saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal se pompe a que nuestro canal este top señores recuerda a lo foque a lo foque llega al prudencer center este 2 de octubre así que adquiere tus boletos a través de este ticket master por esa parte de la historia señora muchas cosas muchas chispas señores a lo foca se encuentra en la ciudad de new york y desde allá junto a nabil junto a nabil le montan pila a vital y sánchez quien se encontraba de cumpleaños la semana pasada o creo que en el lunes que cumplía tiene como 20 días del cumpleaños entonces ella se enfermó y ver la pila que le montaron nabil y al que es lo que mi gente andamos ok estamos nada más y nada menos eso no es caspa señores una vaina una música me pongo el pelo pero andamos nada más y nada menos que en la gran manzana diablo mano y no grabé con la cosmo pocket que tengo porque nabil conoció tres familiares en este vuelo una hermana cuantos años tenés hermana nabil tuya cincuenta y pico de años y la hermana cuando yo iba a bordar se me pega yo soy hermana nabil digo sí sí yo soy hermana de padre y madre pero no nos conocemos digo que vamos a un reencuentro en este avión y así mismo sucedió señores nabil se reencontró con su hermana ahí vemos la irresponsabilidad de la familia de nabil pero cómo va a ser que dos familiares de que 50 años nunca se han visto y qué edad de familia que tienen a vivir como que ella vive aquí y tú no venía aquí tú no estás alto venía aquí no tengo contacto con una hermana tuya enferma que se estaba con una silla rueda y de tolicia pasando hambre y todo me dijo y un hermano famoso bueno una señora convaleciente señores y nabil nunca la buscó así se moría esa señora y él no la conocí tú la después después mandándose por los che mandando de que recordatorio señores díganle te amo díganle te amo señores wilson sue no pudo venir a este viaje porque wilson está malo de un brazo entonces como él me pidió 15 días de reposo le dimos 15 días de reposo a partir de anoche y no pudo venir para este viaje atención wilson como les venía diciendo señores y conocí un primo también otro primo cuando yo iba cuando yo iba alante cuando yo iba alante lo que no me dijo era que mi hermana estaba ahí hay que quedaba junto si parece que se quedó callado para que yo di que me sorprendiera claro y le quitaste el número no le quitaste el número y a lo que dijo tu maldita madre tú eres loco o sea tú no va a tener más contacto con ella claro que sí pero es como con conseña no porque la otra hermana la otra hermana mía verdad que habla duro que te oigan sin mandar el teléfono el diablo ese yo hablo que yo quiero que la voz tuya de fondo mirándome a mí entonces la otra hermana tuya la otra hermana mía con la que yo hablo mucho el doctor llegó ahorita y vital y se perdió el viaje oigan esta graben esto por favor no a mí no importa el contra familia de la vida oye señores graben esto graben esto señores este viaje estaba programado hace más de dos semanas porque venir anda el diablo y que echar y hasta bien me avisan cuando yo pueda hablar no avisen me avisen me avisen no pero avisen ok oigan esta graben esta graben y rieguen esto este corte para que no vayan y no saquen de contexto este viaje tiene como 15 días planeando y trabajándose trabajando como 15 del viaje porque vinimos a hacer una serie de actividades incluyendo lo del prudencia algunas cosas vinimos en la entrevista más grande del año estamos en abril verdad la entrevista más pesada y más grande del año lo vamos a hacer hoy hoy no en este viaje o sea la entrevista más importante ha estado hasta ahora de este año en este viaje y doña vital y le dio para celebrar patronal en su cumpleaños estamos de acuerdo pregunta de ella cuántas veces ya se había montado en un yate para hacer un cuerpo que no lo hizo montecriti pero pues es un cocina fuerte la bonanza cuando la bonanza llegó no quiere vivir siete experiencias entonces ya agarró hizo una patronal celebró jueves viernes sábado y domingo llegó el lunes pasado a república dominicana con una gripe malísima que para mí una vista digo que influencia es una gripe normal yo lo dije porque a mí me ha pasado en miami que yo he bajado con una gripe fea y es o kobe una de la 2 pues se conviven la convivial como vibran pues entonces vital y no vino el día de hoy y está a tirar en una habitación encerrada sola porque su familia la desechó porque no le va a pegar nadie a gripe o lo que tenga y como tú sabes que el marido no está aquí de vital y como tú lo sabes yo no sabía eso yo no sé y por qué tú lo sabes cuando el marido de vital y está en su casa atención el mario de venta aunque atención maria de vital y nabil sabe cuando tu marido está y cuando tú tú estás allá y tú no está allá y el público está grabando no dale el tema posible entregándolo en el grupo nabil sabe tú tienes acceso a la casa oye oye el clima está bacano entonces gané esto esto no es y esto no es pantalla verde esto nueva york juega neta juega neta entonces tenemos 15 días planeando la vaina y viene enferma se vital ya maria vital ya como ya maria vital y el apellido sánchez sánchez maria vital a chanché vino chanché si vino sánchez a enfermarse ahí está llorando ahí tiene un pataleo ruegan por ella para ver si de aquí a mañana se mejora y ella venga con una mascarilla puesta y venga a trabajar que la estamos esperando no busco a ella una habitación de un hotel de esos raros sola para allá lejos una de verdad la sacamos de la del área no no que también no no ya tiene que hacerse la prueba del cobi la de la influenza mandala negativo no mandar a nosotros punto laboratorio pues atreva a fuera vaina falsificar y como es como es como es como es que lo que hace el chico sal sacrificados a ver lo que te está pasando lo que sabes muchas cosas no es que pisa aquí se me preocupa yo me preocupo con mis amigos está frío que no vas a tumbar eso tumba eso tumba eso está frío para todo apaga todo que nunca hemos tenido todo está frío entonces maria vital ya le quieren echar la culpa ayer en los que ustedes poco ustedes quieren echar la culpa ayer diablo se le pegó la sal yo sabía que eso no era normal como que hiciera enfermar esa muchacha y esa muchacha no sabe que andaba conllejo mira yo sabía lo que yo sabía lo que yo sabía que para yo no era normal de que ella así de que de repente y que se enfermó así de repente sólo era normal lo que sabe lo que me quiere que lo más grande el caso el mensaje más conmovedor que me dio fue de que yo quiero que ustedes estén viviendo lo que yo estoy viviendo hoy soy la luna eso fue dios que te castigo por ese mensaje de diablo señores miren lo que viaja con este tipo mire él ese se llama prince andrés matías ese señor mire hay que viajar con él miren con su agua especial nabil mira tú la si tú viajabas y con tu agua yo a mí lo que me daban era de vaina de como que se llama el viejo en el baile del agua mira el agua de él viaja con su agua el niño especial con su agua el viaja con su gato mira con su gato el viaja él viaja con su gato y no mi gente mi gente de nueva york tírenme y siguen los depósitos normal de los de los likes y esta noche vamos en vivo en habil está en un hotel en el bronco como que se llama yo me quedé androkles me sacó hoy 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 yo me imagino que por qué te voy androkles yo sabía de vega mundial alberto maría mío te amo qué tiempo estábamos loco dice bajaba 34 bajó bajó bajo miren señores tú eres cgi esto no es pantalla verde en nueva york que estábamos sí claro gracias a dios claro me encanta hay que mucha gente seria de allá que no pueden venir para acá tú lo sabes navíles que hay muchos serios que no pueden ver esto mira bueno así en este en vivo de cómo cambia la vida y cómo cambia la gente esa muchacha debió hacer siempre cumpleaños monte crítico pues damos con una cumbita lo que hace un cocinado es en esos calderos de 4 de 4 orejas de 5 orejas de esos calderos con el súper grande así y me manda matar tres chivos una vaca un puerco una vegetariana ahora vegana ya lo que come hoja ya no come carne entonces debió hacer eso señores de qué hacemos lo en vivo y de qué hablamos y de humor una vaina y celebrarlo con su familia no oye con quien fue a celebrar ella con jen con el jen quesada nuestra amiga vieja ella cuando estaba en olla allí en la sea coro a ella nunca ni la llamó es verdad y la llamó no que ella no está por interés con víctima y claro que no está por interés por el gato él miren esto qué es lo que está haciendo el tipo ahí enseñándole un aterrizaje al gato mira ay qué lindo hay que el muchacho más bonito tú se lo subes y la cara esto y eso 10 de fau como seguimos diciendo que desde ese entonces yo debió hacer eso fue montecriti y lo corre al regal y le salía hace ese vaina ella le salía hace uno patronal vela también será los cinco de pro fue montecriti cuando lo viejo tú y hola pero el medio 24 gonzález la casa que nosotros tenemos los ojos pesados y dejamos la operación youtube al maya en el revés así que el youtuber o compañero compañero lo veo oscuro compañero pero yo no te voy a contar agua aquí claro que restaurante 53 ya que lo que usted quiere por su boca no 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 esperame para allá para allá tú quieres uno dios con jordan dime lo que tú me de saber o tú me de saber cuida por su boca lo que tú me de saber que tenemos oye que va a ser para su lado que va a ser en vivo hoy venimos en vivo pero que tenemos una una par de entrevistas pesadas aquí a un par de par de figuras que la conocen hasta en japón el conejo el conejo me quedé frisado la banda el recodo la banda el recodo patita fácil yo lo que la bajo el recodo pero es que que buscó un tema para el live de hoy que buscó un tema para el live de hoy no, no, muchachos, el live de hoy hay que hablar de aunque sea de una pared del live de hoy de lo que sea hay que hablar hoy mira, pero está metiendo esa muralla, toda esa mierda aquí lo voy a cobrar se paraguilla ¿eh? David, tú no habías cruzado por aquí aqueroso eres tú que usted tengo como gente que manio de hablo, mamá huevo hablo vas a ver, hablo para tumbarte la película del diablo tú sabes que una vez nosotros viajamos para acá una vez viajamos para acá y David tenía cinco días grabando una tía en un hanto y cuando llegamos que yo con una muchachilita tiro cien fotos y como yo subí poco cuando llegamos pero David viajaba yo te voy a quitar el pasaporte yo te voy a enseñar la entrada si, él volvió como el chavo como el chavo con los trapitos con un palito yo pensaba que él se iba con nosotros señor en breve viene en breve viene en breve viene algo tradicional que es yo mostrar mi habitación dime ya pollo llaga llaga estamos aquí porque me abriste la comida nunca sofá cama donde un primo en breve muestro mi habitación mi baño mi terraza todo mi gimnasio todo en breve el que no puede viajar como la gente que no viaje nosotros los ciudadanos norteamericanos nosotros vamos a comenzar a seguir que el que no pueda viajar como la gente que no viaje ahí no te apoyo porque tú sabes que a veces la vallana está complicada una gente de allá que está pidiendo visa y hablando de mentiras y que me voy a quedar en un Houston y terminan donde un primo en una cama sandwich no vamos a permitir eso vamos a cotizar Nueva York de nuevo va a caro y vivir la experiencia y tirarse su foto estamos de acuerdo pero sin hablar mentira oye lo que hay viene viene paseo de los locutores en mi habitación grande mucha cama mucha almohada de ganso ¿qué pasó? si lo que es un cementerio ahora entramos me oyen ahí verdad ahora estamos entrando en la parte linda de Nueva York cuando uno ya comienza a ver esto señores miren esto siempre que vengo aquí y comienzo a ver eso es que yo digo estamos en Nueva York compañero ay en Nueva York ese es el verdadero Nueva York ya estamos en Nueva York compañero sin faltar el respeto a la demás comunidad oye si sin faltar el respeto mira ella el Brón te ama el Brón te ama como quiera no yo amo al Brón y el Brón soy yo yo soy el Brón pero es de Nueva York bueno esto es Nueva York miren para allá ¿dónde está el Brón en el Liberty Tower donde está la Liberty Tower miren la Liberty Tower miren la Liberty Tower miren compañero la Liberty Tower miren la Liberty Tower miren la Liberty Tower con el respeto a la demás comunidad no me ofrendan pero Chilvario Flores y toda vaca me gusta me gusta el edificio el edificio negro ahí miren diablo dudísimo una vaina un estudio para hablar para hablar mierda de casco de globo no hombre para terminar hablando mierda de casco de globo oye no tiene perdón de Dios no tiene perdón de Dios miren esto emisora unida por entre ellas navíl trabajaba en esta fatoria aquí tejiendo 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 pantalones ¿qué fue? ah su aceite oye perdóname navíl en el borde y aquí hay una de Zara para allá una fatoria de Zara que hay para allá ¿y cómo usted sabe eso compañero? yo le di yo le di cuando yo llegué me tocó mi fatoria usted anda en un motor eléctrico usted anda con un motor eléctrico trata de que no te pisen oíte compañero usted le dio pala para tú yo lo hice como dos días le hice tú sabes compañero usted hacía su voz en ahí de lo que uno se pone era como organizando la ropa en la fatoria es inmenso tú estás bien tú estás bien tú sabes anda que entramos aquí a un túnel un qué que pusimos un huevo ese túnel tiene un nombre y no dijo otro nombre el otro día oíte sí ¿y qué dice ahí en el GPA? ¿qué nombre dice en el GPA? ¿sabes? ¿tú no sabes qué? otro lo dice nosotros el otro día dijimos un nombre y no era ese nombre loco para hacer vergüenza loco oíte que tosara demasiado dije que el Lincoln Tunnel y no era el Lincoln Tunnel nada era otro túnel señores vayan a desearle a Vitaly quien se mejore para que venga tiene como una semana enferma ella que beba mucho té de ruda de ruda oí mucha ruda vayan a la lista grande de Vitaly y deseenle que que se mejore del empate que máster llévense de mí que vinimos anunció un par de vainas para acá miren aquí yo veo un lagaño que habla en YouTube ahí ahí usted pudo ver señores ellos le montaron un super labran a nada más y nada menos que a María Vitaly y a Jen Quesada específicamente también porque ella se encontraba con Jen celebrando su Happy Birthday sus cumpleaños los 15 de ella y señores a los foc le montó vaina ahí porque dice ve acá le pegaron la sala le pegaron la sala de Jen Quesada todo el mundo sabe de que de que la sal la sal de vaina se la pegaron allí ey 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 sepa ey ey son palom son palomo son palomo señores eh son palomo señores ey 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 son palomo son palomiso entonces que te digo muy picante la vaina super palomo de que que le pegaron de que le pegaron la vaina ey 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 así no respeten a mi italí denle a mi para ver comenta bye bye y y y y y y y y Gracias.